Repara todo tipo de equipo, por ejemplo, Lureka en principio tiene una computadora, una máquina en principio, es difícil posible que se la repara, los amigos de Lureka en principio se la reparan, les reparan también su tablet, su teléfono saludable, su computadora automátil, su consola de juego, y otros equipos también, no solamente preparan eso, miren, usted puede llevar a Lureka en su tanto y se lo reparan, usted puede llevar a un escala y se lo reparan, usted puede llevar a un televisor y se lo verifican, ¿sabe por qué? porque se regala el diagnóstico, lo cual quiere decir, que el reno no va a tener que pagar, porque el diagnóstico, que le parece mal, que va a poder llevar a Lureka en principio, el pueblo de Sidra, el pueblo de Sidra, el pueblo de Sidra, va a llegar a Monsidra, 6044, 787-333-6044, Bueno, esta motoría es la promesa que hará el sector superior es para una motora que muestra una motora que viene con otro avance. Y entonces la motora se está preveniendo, se llama la X-Risport Mini Intervención, como avance. Puede correr a 62.000, puede volar con carga de entre 30 a 40 minutos, depende del peso, puede cargar un peso de 220 litras. Ya la aprobaron, por ahora la motora solamente está aprobada para utilizar la pistas de café. Dicen ellos que esperan que muy pronto se pueda aprobar, por ejemplo, para ser utilizada en el monte y en el campo. Claro, si usted se va buscando, por un monte donde no hay gente, lo que uno va a escoger es la carretera. Ahí está, la otra, la otra. Si viste Juan Juan. Antes de llegar a Anderamu, que no había salida. No hay 30, 40 minutos, yo le dije, yo quisiera una, si no fuera por el precio, que vale 684.000, ¿verdad? 684.000, ¿verdad? Es que tú se te sabe, ahí le metas un mamellazo a la motora. ¿Sabes lo que? Eso sí que te me sabe. Es que compra una cosa así de cara, es que realmente tiene el dinero que no le va a escoger. A mí me da cuenta que ahora se me llega a ver, no sé si es cualífica la motora que está la foto por ahí. Pero, está disponible la motora, a que le gusta que la quieras comprar, pues ya saben que, con término, es confianza que voy a comprar la motora que está súper tranquila. Oígame, el otro día me llamó una amiga que se tenía que hacer un estudio de ultrasonido. Digo, pues me tengo que hacer un estudio de ultrasonido, pero yo no quiero meterme en el problema de estacionamiento, no me quiero complicar la vida, todo nada, va. Digo, pues me encanta. 6 5 8 0 0 9 6 5 8 0 0 9 10 a las 5 Trabajando en la mañana 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde Si pasa por allí En la carretera número 2 Barrio 20 de la Alta de Avalilla Si pasa por allí Se pasa y hace las 5 de la mañana Estacionamiento como una de las 5 de la mañana Sin tener cruces sin pasar Sin pasar por el día La luz La luz Se llama El día de la mañana 7 8 7 6 5 8 0 0 No, 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 no 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 No, no No, no No, no La primera vez que nosotros tiramos Domingo Macabalá No, la segunda Sí, lo hicimos una vez Una más corta Sí, lo hicimos una vez La primera 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 vez La segunda vez La primera vez La primera vez La primera vez Número 2 No se preocupen, no se preocupen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!